Le quiero preguntar por las protestas que se han registrado en los últimos días. Usted, cuando no era ministro, estaba en el Parlamento, fue uno de los que articuló este acuerdo por la paz que terminó con el plebiscito que celebramos hace ya algunas semanas. Sin embargo, la violencia recrudece en algunos días en el centro de Santiago, en otras localidades también. ¿Qué pasó? No hubo paz. De hecho, hay sectores que van más allá, están pidiendo la renuncia del presidente de la República, otros sectores del mismo mundo político que están hablando de adelantar las elecciones. Lo primero, cuando hicimos el acuerdo el 15 de noviembre, Chile estaba paralizado. El 14 de noviembre, hasta el 14 de noviembre, todo se cerraba a las 3 o 4 de la tarde. O sea, ¿por qué? No con lo violento, porque había miles de personas en las calles. Decenas de miles todos los días y algunos días del mes, cientos de miles de personas en las calles. Yo lo dije, y por suerte lo que uno dice está grabado en mi caso. Yo puedo decir, mire, dije tal cosa y tú lo googleas y ahí lo encuentras. Que el acuerdo no era pensando en los violentos. Hay una gente que dice, mira, eso por los violentos. No, no, no. Y también lo dije antes. Si tenemos que enfrentar a los grupos violentos, primero hay que sacar a la gente pacífica de la calle. A un sector de mi conglomerado político o de mi sector, porque incluso fuera el conglomerado, les cuesta mucho separar la manifestación pacífica de la violencia. Y todo es mala, toda manifestación es mala. En un sector de la izquierda le pasa lo mismo, pero al revés. La violencia también es legítima. Yo creo que tenemos que tener una postura intermedia, y es que la manifestación pacífica es legítima, es deseable en democracia y hay que cuidarla mucho. Y luego, la violencia no se justifica en ningún escenario y en ningún caso. Estamos en una democracia, hay un Estado de Derecho, no hay ninguna razón para destruir, para quemar, para saquear. Y estos grupos violentos, que son en general anarquistas, antisistemas, tienen que ser combatidos con mucha fuerza. A esta gente le importa un rábano la nueva constitución, no les importa el plebiscito, no les importa que contengan la constitución. Ellos quieren echar abajo a la república, al sistema completo. Y por lo tanto, estos grupos antisistemas se ponen al margen de la legalidad. Lo mismo que los genios estos que amenazan a una fiscal, ¿no es cierto? También grupos violentos que deben ser condenados con mucha fuerza, amenazan a una fiscal de la república, uno de ellos tiene incluso armamento. Todos estos grupos extremos tienen que ser enfrentados con fuerza, con fuerza y con toda la fuerza que te da la ley. Y no hay que tenerte ahí medias tintas, porque cuando empiezas tú a flaquear, a dudar, lo condeno o no lo condeno, mire el cabro que tiró la molota, a lo mejor es un pobre chiquillo que tiene problemas en la casa. No, no, eso no. Desde esa perspectiva, me imagino que no le cayeron bien las palabras de su secretario. Yo creo que fue que dijo que eran utensilios, refiriéndose a utensilios, excepto una UCI, hablando de armamento pesado. Y toda la crítica que vino después, diciendo, claro, cuando son de los nuestros, son utensilios, cuando son los otros, ley de seguridad interior del Estado. Obviamente entiendo lo que quiso decir Juan Francisco Galio, un tipo súper ponderado, pero estos grupos son igual de peligrosos que los que están atentando a la Araucanía. Y no hay que quitarles ese carácter. Hay otro loco, ¿no es cierto?, que se paseaba en las manifestaciones de una de las opciones, llamando a la violencia, y que aparece en video disparando. Ese gallo fue a amenazarme al hacer partido, yo lo tengo querellado. Y lo detiene Carero, porque además es leso, o sea, no sabía que había Carero cerca, fue detenido, un señor tepello izquierdo. Todos estos grupos violentos, del lado que sean, el de la extrema izquierda, el de la anarquista, el de la extrema derecha, tenemos que meterlo a todos en un mismo saco y todos deben ser condenados por parejos. Aquí no hay excepciones. El que anda con un fusil en la Araucanía y que puede atentar contra un carabinero, o el que anda con una UCI o mini-UCI aquí en la ciudad y que amenaza una fiscal. Yo puedo estar o no de acuerdo con lo que dice la fiscal, pero jamás puedo tolerar, bajo ningún punto de vista, que se amenaza un fiscal de la República. Eso no pasa en una democracia que se precie de tal. Y cuando pasa, tiene que ser enfrentado con firmeza. Respecto a este proyecto que busca adelantar las elecciones presidenciales y del Congreso, ¿qué lectura hace usted, no sé si en el gabinete o usted en personal, de este clima que instalan algunos? Pese a que esto ha tenido bastante rechazo de diversos sectores políticos. Se desinfló rápido. Yo le tengo mucho aprecio y respeto a Alejandro Guillé. Tenemos una muy buena relación. Somos exalumnos del mismo liceo, de la comuna del Bosque. Por eso nos encontramos cada cierto tiempo en el liceo. Él egresó harto antes que yo. Yo le tiro a esta talla, se me siente a veces. Pero creo que se equivocó en esta oportunidad. Eso de adelantar las elecciones tampoco es propio de una democracia seria, una democracia estable. No estoy de acuerdo, creo que es un error. Pero se desinfló rápidamente. Así que enrarecen el ambiente, sí. Pero no tuvo mayor acogida. Así que hasta ahí llegó. Gente de la centro derecha ha dicho acá en este programa que hace rato no hay gobierno. Que el presidente está pasmado. No, no le ha tocado enfrentar a este gobierno dos situaciones que no se veían. Una en 100 años y la otra en 40, 50. Primero la crisis de octubre. Una crisis que tuvo un componente muy violento que no se vio en Italia, en Francia. Los chalecos amarillos jamás quemaron un carrefour, jamás quemaron un bus. El componente violento fue extraordinariamente violento. Hubo minutos en que la república corrió riesgo. Tal cual. Y además, cientos de millones de personas en la calle. Que haya 3 millones de personas en la calle. O sea, entre el 10 y el 20% de la población en la calle al mismo tiempo. Para cualquier democracia la hace crujir. Entonces le tocó enfrentar a este gobierno, además, quejas de problemas 100% reales que se arrastran desde hace 30 años. Nosotros hemos avanzado mucho como país. A mí me parece súper injusto cuando dicen, oiga, aquí está todo malo. Somos el país más desigual del mundo. Pero también el otro extremo que dicen, no sé, aquí está todo perfecto. Todo está inventado. No hay hambre en plena crisis hace 3 meses atrás. O mire, las pensiones tenemos mejor sistema del mundo. No, no. Existían y existen esos problemas. Y por lo tanto, esas miles de personas salieron con razón a la calle. Y lo otro le toca a la pandemia. O sea, yo no conozco algún gobierno en el mundo que hoy día esté dedicado a gobernar de manera normal. Están todos dedicados a enfrentar la pandemia. Lo está haciendo la Merkel, la presidenta Merkel. Que yo creo que uno de los íconos de un buen presidente. La presidenta de Nueva Zelanda, que acaba la primera ministra, que acaba de ser reelecta. Se están dedicando a eso, a combatir el COVID. Y por lo tanto, en los demás que uno diga, que están ministrando, es que es lo normal en este minuto. ¿Y este tema lo han hablado en el gabinete, con el presidente? ¿Es un tema de conversación? Sí, por supuesto. Lo hemos conversado con el presidente. La lógica es, mire, primero, combatir el COVID. Esa es la prioridad número uno. Han muerto miles de chilenos. Miles de chilenos. Por lo tanto, la prioridad uno es, junto con el resto del mundo, que no lo vamos a hacer nosotros solos, combatir el COVID. Somos de los países en la América Latina que primero va a estar inoculando, que va a estar, cierto, vacunando a la ciudadanía. Sobre todo los grupos de riesgo. Entonces, primero, porque tenemos la pega, se ha hecho en ese sentido. Y luego, la reactivación económica, que es fundamental. Hay dos millones de cesantes. Hay dos millones de personas que declaran buscar empleo o no encontrar. Probablemente es más gente, pero los que declaran buscar empleo son dos millones. Entonces, este gobierno tiene una labor gigantesca en la reactivación económica. Y en eso el presidente está concentrado, en el COVID, la reactivación. Y en paralelo, ojalá seamos capaces de sacar, cierto, la reforma previsional. Porque, Eduardo, la nueva constitución, y hay que decirlo a la gente, no va a estar antes de dos años. Primero, la nueva constitución no te va a solucionar los problemas. No va a ser una reforma a la salud. No va a estar plasmada en la nueva constitución. No debería. Y, por lo tanto, la gente no puede esperar dos años a enfrentar esta, o a recibir buenas noticias respecto de esta reforma. Permítame un segundo ahí sobre la reforma previsional. Que antes se me quedó en el cinturón una pregunta. Porque usted señala que el gobierno tiene un foco. El COVID, ta, 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 reactivación económica. Pero uno escucha a parlamentarios de su sector que se alinean con propuestas que van en contra de lo que dice el gobierno. Y el argumento que dan es que el gobierno no llega con la ayuda. Y eso se alinea con el pensamiento que se instala de la gente que dice, no hemos recibido la ayuda necesaria. Es insuficiente. Piden tantos requisitos que en alguno de esos me caigo y no me llegan. Por lo tanto, me tengo que rascar con mis propias uñas con el 10%. Entonces, uno escucha a gente de gobierno y dice, no sé, estamos haciendo las cosas que hay que hacer. Pero uno escucha a parlamentarios de gobierno. Incluso la gente dice, bueno, pero a mí no me toca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay ese desajuste entre lo que dice el gobierno que hace y la percepción que existe de aquello? A ver, yo lideré el primer 10% y me hago cargo de eso. Tengo el gobierno justo después de eso. Lo hicimos en un minuto y no le he contestado al WhatsApp. Yo en un programa de televisión la semana pasada lo mencioné. La directora del liceo donde yo estudié, el liceo Gómez Milla en el bosque, la comuna del bosque, nos pidió a los exalumnos que juntáramos cajas de mercadería para alumnos que estaban pasando hambre. Esa era una realidad. Hay gente que ha pretendido negarlo, pero eso es una realidad. El gobierno destina 12 mil millones de dólares, la cifra más grande de la historia, en un paquete de ayudas. El gobierno hizo el máximo esfuerzo, lo conversábamos con el ministro Briones. Y yo no tengo duda que el gobierno hizo el esfuerzo máximo. Pero las capacidades estatales son finitas, son limitadas. Y por lo tanto, efectivamente, no a todos les llegó a tiempo. Y en ese minuto yo estaba convencido y sigo pensando que lo correcto era habilitar a la gente para que pudiera hacer uso de su dinero. Es lo más lamentable que hay. Yo he escuchado comentarios que dicen que una mala política pública, si no es una política pública. Es como romper el cristal y sacar el martillo. Es una medida desesperada en caso de emergencia. Pero no cambió nada desde el primer retiro al segundo retiro. Al punto que la mejor respuesta del gobierno termina siendo un proyecto similar, solo que agrega un impuesto para los mayores tramos. Yo creo que la respuesta del gobierno es la adecuada. Un proyecto que ordena lo que se estaba discutiendo. Que hace que ojalá las mayores rentas, un tema que se está discutiendo ahora, no quiero enredarme con mis colegas ministros, paguen impuestos. ¿Quiénes? Es un tema que se va a cumplir. Pero sigue siendo la gente la que gasta su plata para capiar la crisis. Es que esto está en paralelo a los ingresos familiares de emergencia, a los bonos COVID, al FOGAPE, que es el préstamo para las pymes. Esto es en paralelo a todas las medidas del gobierno. O sea, efectivamente, después de todas las medidas del gobierno, es necesario, en algunos casos, que recurriera a que la gente se rasque con sus uñas o que complemente eso. Sí, lamentablemente sí. Y es algo que uno no quisiera. O sea, sacar plata de tu pensión para pagarla, para paliar la crisis, es lo que nadie quisiera. O sea, yo siempre lo dije, esto es una mala medida, pero no veía otra para miles de personas. Y en este minuto, yo creo que la situación está mejorando, las cifras macroeconómicas están mejorando, pero yo entiendo a los parlamentarios que te dicen, mire, pero igual hay mucha gente que está desesperada. Ahora, el retirar fondos de pensiones puede ser la solución de manera permanente, obvio que no. Ahora, muchos te dicen, es que ya la gente, mucha gente sacó todo lo que tenía y se quedó sin pensión. Y hay media personas allá por lo pronto en el primer retiro. Y ahí yo distinguiría, porque si la persona tenía 50 años o más y ya sacó todo, esa persona iba a derecho a una pensión básica o solidaria. Claro, respecto a aquellos que estaban recién partiendo. Y por lo tanto iba a tener 10.000 pesos de pensión. Y yo distinguiría entonces, y no nos engañemos diciendo, es que esa persona que ya retiró todo y tiene 50 o más, no va a tener pensión, ¿no? Se iba a tener 10.000 pesos. Ahora, pero al terminar este segundo retiro del 10%, cuando se produzca, si es que se hace como se cree, más de 4 millones de personas van a quedar fuera del sistema. Supongamos que un porcentaje de ellos son gente joven que va a seguir ahorrando, considerando los ingresos que tiene Chile, la media de ingresos, las lagunas que se pueden generar por el problema de cesantía que hay, etcétera, etcétera. O sea, es poco probable que logren tener una cantidad de ahorro lo suficiente como para que no caigan en lo mismo. Ese es el problema. La gente que necesita... Que va a ser carga para el Estado al final. Claro, los que necesitan sacar la plata y que están empezando a cotizar. Porque recuperar esa plata, sobre todo los que tienen rentas que están bajo el promedio, bajo los 400 y tantos mil pesos que el promedio de renta en Chile, para esa gente va a ser extraordinariamente difícil recuperar los fondos que hoy día retiren. Y por eso ojalá, si no necesitan sacar la plata, que no la saquen. Solo si la necesita sacar, úsela.